A conclusión que he ganado en la vida, solo amarguras hasta hoy conseguí Sembrar abrojos, mentir sin medida, que desgraciado y perverso nací Calificando de impura mi vida, no es suficiente, no alcanza a cubrir Se está acabando la bondad en mi alma, caray no sé si llorar o reír Quizá mi Dios me castiga por necio, quizá el castigo va a mi esplacazal Tal vez rodando consiga un consuelo y me cosecha la muerte al final Llegó hasta mi, la mujer de mis sueños, pero se fue, se ha marchado de aquí No la detuve, total al marcharse, ella iba de gane con dejarme así Otra derrota que queda en mi diario, y vendrán más pa' poderlo concluir No tengo prisa, pa' que me adelanto, así es mi suerte y la quiero seguir Tiendo de pruebe, la miel de unos labios, verán que amargos saben al final Yo he saboreado esas mieles por años, hoy he caído y la espalda me da Yo he saboreado esas mieles por años, hoy he caído y la espalda me da